Le dices campanita pero por que le dices así? No le dices así Saludos, buenas tardes Ahí está. ¡Los noches! Los noches, los carayos Los ahora, los carayos ¡Vení! Vengás, vení, vení Vení, vení, vení ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! Vení, 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 vení. Vení, vení, venía. Vení, vení, vení. ¡Estoy agotando! ¡Gracias! ¡Gracias!